Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Martes 25 de octubre, bienvenidos a Elementos, el informativo cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido, me acompaña Adrián Peña, como cada día ¿Cómo estás Adrián? Muy bien Paloma, con gusto de recibirlos y de compartir tanta información invitados de lujo con ustedes el día de hoy en el informativo cultural de Jalisco La semana UNIVA concluyó con el lago de los cisnes Hoy inicia EINSE Buscan nuevos valores en el tercer grupo En la plástica, la obra del pintor Javier Córdoba Colectiva La Cama Se exponen joyas de la filatelia Actividades del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas En el estudio, Julio Herrera Ozuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura, para platicarnos sobre el movimiento MX Mi México Llega Sabina Bukin con su propuesta musical Jerónimo Rauch hace una parada en Elementos para hablarnos de su nueva producción musical Además, el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán Te recomendamos quedarte en nuestra sintonía para que disfrutes de las distintas propuestas culturales y de entretenimiento que son parte de la vida de los jaliscienses A partir de este momento los invitamos a quedarse con nosotros en nuestra sintonía por el 630 de AM en Guadalajara 1080 de AM en Puerto Vallarta, Jalisco Radio También a todos los que nos sintonizan a través de su televisión o de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Y es importante mencionarles que a partir del próximo 27 de octubre en C7 nos vamos ya al 17 Estaremos en el 17.1 y 17.2 para que usted reprograme su televisor y tenga la señal de C7 Jalisco Mientras tanto iniciamos con el contenido del programa de este martes Concluyó la semana univa con el ballet El Lago de los Cisnes Falco fue el escenario donde con un espectáculo de danza clásica concluyó la semana cultural univa El Lago de los Cisnes en cuatro actos que se montaron en conjunto con la Academia Jessica Monroy con más de 60 bailarines de diferentes edades en escena Amplió la docente Violeta López Hay un esfuerzo conjunto junto con la Academia de Danza Jessica Monroy que aceptaron colaborar con nosotros y la maestra Xochitl Ortega que está a cargo de nuestros grupos de ballet de prepa Entonces hay alrededor, somos 65 bailarines 65 bailarines en escena que han puesto su alma y corazón en esto El poder juntarnos, el coordinar todo, el coordinar tiempos, espacios, ensayos pero al final pues todo, todo se puede La encargada de interpretar a Odette fue la estudiante de la licenciatura en nutrición Daniela Roca quien habló de las ventajas de poder involucrarse formalmente en actividades extracurriculares como la danza clásica Lo que es mi carrera es como muy o sea como que manejas dos hemisferios diferentes ¿sabes? como que el ser bailarina te deja ser como más más libre, como más sentimiento y la otra carrera es como muy cuadrada de así son las cosas, tiene que ser y a mí lo que el ballet me relaja mucho y como que separo mucho esas dos cosas y pues te hace mucho bien Otra de las actividades de cierre fue el recorrido cultural entre docentes y alumnos a Huachimontones y su centro interpretativo en Teuchitlán, Jalisco Con imágenes de David Hernández Adrián Peña, Elementos Con Mixtape inicia esta noche el Encuentro Internacional de Arte Escénico y Contemporáneo e INSE El Encuentro Internacional de Arte Escénico y Contemporáneo de la mano con la Dirección de Cultura Guadalajara organizan su décima edición con una serie de actividades que incentivan la coproducción artística La directa Olga Gutiérrez detalló Este año estamos haciendo la décima edición del 25 de octubre al 12 de noviembre y bueno pues estamos festejando varias cosas en primera instancia estamos festejando que una plataforma, un festival en Guadalajara de arte escénico contemporáneo sobreviva eso creo que es importante decir la palabra sobrevivir en el buen sentido de la palabra es decir, y esto se debe a un trabajo de gestión y de articulación local, nacional e internacional que desde el inicio nos planteamos en INSE Presentaciones, conversaciones, encuentros y residencias artísticas son las actividades que vienen acompañando esta edición la cual formará parte del Año Dual México-Alemania Olga compartió Este año estamos haciendo una articulación con el Año Dual Alemania-México esta articulación consiste en una curaduría formada de cuatro obras representativas del arte escénico alemán realizado entre una curadora alemana y la directora de INSE y al mismo tiempo algunas instituciones en Alemania están gestionando estas participaciones de las compañías Este encuentro internacional escénico y contemporáneo es coordinado y organizado por un equipo de artistas y gestores mexicanos interesados en promover y desarrollar el arte escénico en la ciudad de Guadalajara y en la zona centro-occidente de México Olga agregó Es un festejo que tiene que ver con la línea de INSE es decir, desde el principio nos pensamos como más que un festival vitrina nos pensamos como un encuentro un encuentro que promueve y que produce obras, prácticas y proyectos de investigación de arte escénico contemporáneo es decir, la idea no era sólo exhibir estas obras o sea, traer artistas para exhibir obras sino pensar más de qué manera ciertas prácticas, ciertos proyectos de investigación ciertas obras podían, ciertos artistas pueden trabajar con artistas de Guadalajara o pueden abrir sus procesos a artistas de Guadalajara a público y hemos logrado, por ejemplo este año estamos haciendo un proyecto con Radar que es un proyecto de la Universidad de Guadalajara que los artistas alemanes que vienen a INSE están haciendo un proyecto con estos chicos y que tiene que ver justo con la formación de públicos La décima edición de este encuentro internacional se celebrará a partir de hoy hasta el día 12 de noviembre en distintas sedes de la ciudad de Guadalajara Estas son imágenes de Armando Peña para elementos Claudia Padilla En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas se realiza la Expo Jalfil 2016 organizada por Jalisco Filantélico Verdaderas joyas de la Filatelia son expuestas en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas MOPAG hasta el 29 de octubre gracias a la colaboración del club más antiguo de coleccionismo de timbres postales de México Jalisco Filatélico y el apoyo de clubes de la Ciudad de México Nuevo León, Querétaro, Sonora y otros estados reuniendo más de 6.000 estampillas y cartas históricas explicó Ernesto López, presidente del club Jalisco Filatélico Tenemos documentos antiguos desde 1786 desde la época colonial y tenemos inclusive colecciones de timbres modernos enfocados a, por ejemplo, animales marinos salamandras, primeros vuelos como la Compañía Mexicana de Aviación que ya no existe Documentos de la época colonial difíciles de encontrar debido a que muy pocas personas sabían leer y escribir además de ser un servicio que solo era utilizado por los grandes terratenientes y gente apoderada Antes de que existiera el correo en 1856 los timbres postales existía correspondencia esta correspondencia por lo general era exclusiva para las gentes que estaban en el gobierno gente que tenía mucho dinero En la exposición Expojal Fil 2016 también se encuentran piezas filatélicas del servicio de entrega inmediata impresas en negros y rojos timbres que solo existían en México y que significaban reducir de tres días de entrega a solo 24 horas servicio que después se adoptó por acuerdo en Norteamérica y Sudamérica con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González Y hoy 25 de octubre queremos recordar al maestro Jorge Martínez en el centenario de su natalicio Ha sido muy lindo El ingeniero Jorge Martínez a partir de los 14 años dedicó su vida al arte aprendizaje que inició con el maestro Jesús Guerrero Galván y continuó con Clemente Orozco quien le enseñó el uso correcto de técnicas como pintura al temple el óleo, el fresco y la piroxilina un maestro del que se tuvo que separar Martínez por consejo del mismo Orozco Enrique Díaz de León lo invitó a exponer a los 17 años junto a Orozco y Siqueiros y en 1931 Martínez ingresó al grupo de pintores jóvenes de Jalisco donde aprendió el uso de los colores un elemento esencial para ejercer en la pintura Jorge Martínez fue un hombre disciplinado recto y comprometido que sorprendía a sus alumnos con un gran sentido del humor y una mente aguda y brillante que conservó durante más de 50 años de servicio docente Sobre todo se ponen en contacto con jóvenes que tienen inquietudes que buscan que uno les solucione muchos problemas, muchas dudas que ellos tienen entonces la mejor forma de aprender es dando clases El contemporáneo de Raúl Anguiano, Juan Soriano y María de la O dejó una vasta obra en la que se aprecia su dominio del dibujo y el color talento que le valió ser reconocido en dos ocasiones con el premio Jalisco en Artes y la medalla José Clemente Orozco ser nombrado hijo predilecto de Guadalajara recibir la condecoración Manuel López Cotilla y la Minerva de Arte El fundador y primer director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara nació en 1916 y murió a los 94 años por complicaciones de la diabetes Así es como recordamos a uno de los grandes de Jalisco el maestro Jorge Martínez y también queremos recordarles a todos ustedes que a partir del 27 de octubre C7 se va al 17 canal 17.1 y 17.2 no olvide reprogramar su televisión para que siga disfrutando junto con nosotros de la señal de C7 Jalisco Le recuerdo nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros arrobaelementos C7 en Twitter programaelementos Facebook y el teléfono 30305307 es el teléfono en el estudio que está a su disposición hoy estamos obsequiando boletos para el ballet de Holanda acaban de presentarse en el Festival Internacional Cervantino y ahora visita nuestra ciudad con tres fechas pueden obtener boletos a través de redes sociales y el teléfono que les di vamos a la pausa y regresamos con más información El Ballet Nacional de Holanda visitará por primera vez nuestro país con el espectáculo Don Quijote y Obras Selectas un viaje en algunas de las anécdotas más entrañables del andante caballero proveniente de La Mancha dirigido por el coreógrafo Ted Branson quien recreará en el espectáculo Los Ractos y Aventuras del Ingenioso Hidalgo esta versión realizada por el coreógrafo Alex Tate Ratmansky se alimenta de la danza hecha por Alexander Gorsky del libreto original de Marius Petipa y de la partitura compuesta por Ludwin Minkus La noche revelará además otras tres historias For Last Song de Richard Strauss Two Gold Variations de Jacob Ter Veldas y Variation for Two Couples de Benjamin Britten y Einoyuhanu Rutavara piezas creadas al interior de la compañía y que muestran los rasgos definitorios de su trayectoria El Ballet Nacional de Holanda es una empresa internacional compuesta por 80 de los mejores bailarines de 27 países y llegará el próximo 26, 27 y 28 de octubre al Teatro Diana Elementos en la Historia En 1647 fallece el matemático y físico evangelista Torricelli descubridor de los efectos de la presión atmosférica el principio del barómetro y el microscopio sencillo En 1764 muere el historiador mexicano Fernando Alba Ixtlizoyetl destacó por traducir códices indígenas y compilar manuscritos de la historia de México En 1825 nace el compositor austriaco Johann Strauss creador de valses célebres como El Danubio Azul, Voces de Primavera y La Marcha Radetzky En 1838 nace el compositor francés Georges Bisset autor de ópera como Carmen su obra más consagrada En 1881 nace el pintor, dibujante y escultor español Pablo Ruiz Picasso creador del cubismo género que influye en todas las corrientes estéticas contemporáneas Gracias por continuar en sintonía de elementos Soy Paloma Cumplido y recibimos al primer invitado del día de hoy en el estudio Julio Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura Bienvenido Muchísimas gracias Paloma Gracias por la visita y vamos a platicar Ya tuvimos ocasión de mencionar en elementos sobre el movimiento que se está promocionando a nivel nacional Movimiento MX Mi México Conóceme, Valórame y Protégeme, ¿verdad? Así es, mira, me gustaría platicarte Paloma que este movimiento es una iniciativa del Consejo General de la Comunicación La Voz de las Empresas al cual se suman diferentes instituciones entre ellas el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura y en esto estamos invitando también a la sociedad al ama de casa, al profesionista a todo aquel que vive en este país que se sume a este movimiento porque como tú lo sabes, bueno, nuestra casa es México finalmente y entonces México cuenta con una gran cantidad de patrimonio inmobiliario entonces tenemos una gran cantidad de edificios de espacios públicos, de museos de cosas que ya las contamos nosotros como parte de nosotros sin embargo, bueno, hay otras cosas que a veces como que no nos damos cuenta que también forman parte de ese patrimonio entonces hay que cuidarlo hay que limpiarlo, hay que mantenerlo en buen estado para sentirnos más orgullosos de nuestro México Claro, como bien mencionas bueno, habitualmente nuestra casa la cuidamos la limpiamos la restauramos y algo sucede entonces es justo la idea de entender a nuestro país pues como la casa en la que vivimos todos Así es, yo creo que a nadie le gusta tener su casa en mal estado y por eso la invitación a que mantengamos nuestros espacios limpios libres de graffiti la banqueta limpia también obviamente, barrida tú sabes que eso, bueno, nos afecta muchísimo se gasta muchísimo recurso público en las condiciones de estar dándole mantenimiento a la ciudad cuando lo podemos obviar creo que esos recursos se podrían definir para otras cosas para obras de mayor impacto y en todo caso, bueno, lo que tratamos de llamar es esa conciencia pública, social que todo esto nos pertenece porque finalmente es de todos nosotros Claro, y mencionabas, Julio bueno, hay como el inmueble o los edificios de patrimonio que son un poco más obvios o evidentes para todos pero hay otros que a veces no tomamos en cuenta ¿a qué nos referimos? Cuando pasamos, por ejemplo, por un jardín público por una plaza, por una unidad deportiva cuando vemos el semáforo y de repente lo vemos que está en mal estado de repente el machuelo, la banqueta la maltratamos entonces la barda del edificio público qué sé yo, también la grafiteamos entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con todo eso que luego también finalmente nos cuesta porque son nuestros impuestos los que en todo momento se están utilizando para el mantenimiento de esos bienes Claro, y la invitación bueno, es obviamente a cuidarlo a protegerlo pero también quizá así notamos algo que pudiera mejorar comentarlo, compartirlo Así es, mira tenemos una página web que es mimexico.org.mx ahí puedes encontrar mayor información sobre el tema y evidentemente bueno, también aparece una relación de los espacios que participan en esta condición aquí en Guadalajara tenemos el Teatro de Goyado y el Instituto Cultural Cabañas o el Hospicio Cabañas como todo mundo lo conoce como parte importante de la sede de Movimiento Mi México pero también bueno, tenemos en Jalisco muchísimo muchísimo patrimonio porque no solamente es el patrimonio de Guadalajara y de los tapatíos es el patrimonio de todos México es para todos todos somos parte de México y entonces tenemos que corresponsabilizarnos en esa situación También sería interesante al visitar el sitio justo conocer todo el patrimonio que tiene el estado de Jalisco bueno, obviamente del país pero en nuestro estado a veces creemos que se reduce a un par de edificios y hay mucho más ¿no? No, claro que sí a veces por ejemplo nos damos cuenta pero tenemos en México muchas declaratorias de patrimonio mundial a nivel latinoamericano somos el país con más declaratorias y en Jalisco pues bueno tenemos varias te puedo contar por ejemplo que tenemos el paisaje de agaves y las antiguas instalaciones del tequila tenemos el Instituto Cultural Cabañas o el Hospicio Cabañas como todo el mundo lo conoce el Camino Real de Tierra Adentro que integra tres municipios de la zona de los altos y también este pues tenemos sitios naturales como declarado sitio Ranzar que son las lagunas aquí en Sacualco en Zapotlán y Chapala ¿no? también la presa de la Vega que sí ya están con un reconocimiento tenemos áreas naturales protegidas y todo eso también forma parte de ese patrimonio inmobiliario de esa condición que tenemos ¿no? es cuando vamos al campo nos encontramos de camino muchas cosas que pertenecen a todos es importante cuidarlas muy importante cuidarlas pues ahí está la invitación a sumarse a este movimiento a visitar el sitio y gracias Julio por la visita y por la invitación gracias a ustedes por el espacio y vamos con más información le presentamos la agenda el miércoles en el conversatorio de Zapopan proyección y nuevas voces en la literatura en Jalisco a las 19.30 horas en Plaza Tetlán la compañía de teatro para bus presentará Macbet in Town a las 18 horas en el Centro Cultural Santa Cecilia calle Alfonso Esparza Oteo entre Agustín Lara y Hacienda La Colmena se presentará la obra Una Mamá Desobligada el miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Barrial Eliodoro Hernández Loza calle María Guadalupe Martínez de Hernández Loza entre Hacienda Santiago y Baudelio Vela se desarrollará la obra Historia para Niños a las 18 horas en Casa Iteso Clavijero el miércoles a las 8 de la noche se dará la charla Albures Finos con la especialista Lourdes Ruiz y el académico Juan Carlos Núñez y tenemos más información y más invitados ahora me da mucho gusto recibir a Silvia Leticia Pérez activista cultural y Astrid Lomas actriz para hablarnos de la celebración del Día de Muertos en el barrio de Analco con el 22 de abril la vida después de la muerte que además esto se suma al Festival Cultural Sucede Guadalajara bienvenidas gracias por estar con nosotros muchas gracias por recibirnos buen día pues vienen muchas actividades propuestas escénicas poesía literatura y que hablan y se centran en este barrio que está lleno de tradiciones de tantas historias y tantos personajes y quién mejor que usted para dirigir este proyecto que sabemos que está involucrada totalmente en las historias con la gente de este barrio pues un poquito así es gracias sí definitivamente este proyecto está estructurado pensando en colaborar un poco con el barrio que queremos tanto porque pues nosotros venimos de allá de ahí de Analco somos oriundas del barrio de Analco entonces siempre estamos pensando que nuestros proyectos estén en beneficio para el mismo ¿verdad? y este proyecto en sí tiene tiene tres cualidades una es que estamos hablando de historia ¿verdad? estamos hablando de lo que ocurrió en 1992 durante la tragedia y todos los cambios que hubo respecto a esto también este proponemos que sea una un homenaje precisamente a las personas involucradas a las afectadas a nuestras víctimas que perdimos así como una propuesta también claro que se rinde tributo como lo menciona a través de este montaje multidisciplinario ¿no? un tributo de una manera muy honesta y de una manera muy noble digamos también para encender esa llama de la paz y de esperanza y de esperanza también ¿no? sí sobre todo que no quede en el olvido algo que fue tan duro tan fuerte que las nuevas generaciones entiendan un poco lo que pasó porque bueno ya de un tiempo ya los veinteañeros pues tienen un poco la información de lo que fue pero no saben realmente qué tanto fue lo que lo que lo que movió esto o sea todo lo que lo que pasó tantas víctimas tanto dolor yo particularmente yo lo viví mi casa se cayó donde yo estaba este quedó nada más la cocina que era donde yo estaba quedó parada y cuando yo pude salir a los diez minutos el aire la tumbó y murió alguien este muy allegado a mí una familia que yo quiero mucho que es la familia Rosario Herrera un niño de siete años maravilloso el peloncito Fernando Rosario Herrera que siempre lo llevaremos a nuestros corazones y así como yo llevo en mi corazón a tantas personas en especial a él que falleció ahí este todas las personas que perdimos a alguien este pues los llevamos siempre a nuestro corazón y a mí este proyecto es algo muy especial porque es algo que a mí me tocó vivir y que yo sé que todas las personas que se fueron en esta explosión sus almas su espíritu siempre viven todos nosotros y eso mismo queremos transmitir a los jóvenes que esto nunca se paga esta llama de eso se trata este ejercicio que supongo que es complicado para ustedes para ustedes revivirlo pero a la vez es reconfortante y qué mejor que hacerlo a través de la música la danza y el teatro que me gustaría ahondar un poco más en este espectáculo en este montaje cómo es el concepto pues precisamente lo que lo que estamos viendo en el montaje es de un poco de historia con testimonios reales testimonios reales este testimonios de las mismas personas afectadas tiene al sí como decías danza música estamos respaldados con videos con un documental fragmentos de un documental del maestro Boris Goldenblank pero esta historia aunque refleja los acontecimientos por otro lado también nos va llevando nos va encauzando a hacer una celebración una ceremonia que le llamamos las luces de la memoria que es para recordar a nuestros seres queridos para decirles a los que están aquí todavía viviendo su sufrimiento que no están solos que el barrio y toda la zona oriente estamos con ellos estamos unidos estamos de la mano porque todos más o menos sufrimos bastante las pérdidas y estamos sufriendo aún las consecuencias porque la zona pues bajó bastante en relación a su socialización a su comercio por ejemplo el nivel adquisitivo bajó bastante ya que tampoco ha sido una situación en la que haya sido muy muy apoyado el barrio después de que de estos acontecimientos pues por favor la invitación para todas las personas que nos están escuchando para que asistan y disfruten de esta y de todas las actividades que tienen preparadas para el día de muertos por favor si así es los esperamos que vayan por favor el 2 de noviembre a partir de las 4 va a haber un tipo verbena va a empezar a las 4 tenemos previsto pero el performance más o menos va a empezar como a las 6 de la tarde donde va a haber música danza canto y que no se pierdan esto tan maravilloso va a haber talleres para los niños va a haber conciertos domicilio es en el jardín de San Sebastián de Analco en la colonia Analco es un barrio de muchos años muy tradicional y pues que maravilla que nosotros la gente de ahí los vayamos a recibir con todo cariño y de todo corazón y que se sumen todos claro que se sumen y vayan con todo cariño por su visita Silvia Elementos en la historia En 1889 nace Abel Gance pionero del cine mudo autor de obras emblemáticas como Napoleón En 1941 nace la escritora y traductora mexicana Esther Seligson ganadora del premio Javier Villaurrutia en 1973 por su novela Otros son los sueños En 2001 fallece el antropólogo estadounidense Marvin Harris mejor conocido por ser creador y figura principal del materialismo cultural En 2014 fallece el fotógrafo David Armstrong destacó por sus imágenes de paisajes de enfoque suave El 25 de octubre se concientiza sobre el derecho a la inclusión social la igualdad y el respeto a los derechos humanos a las personas de talla baja Esto es Elementos el informativo cultural de Jalisco y hoy estamos recibiendo con mucho gusto al mariachi femenil Nuevo Tecalitlán Bienvenidas Gracias por la visita Vamos a tener el gusto de escucharlas completamente en vivo y ahora estaremos platicando con ellas sobre su próxima presentación Adelante El mariachi femenil ¡Eche los bonitos muchachas! Los felicos del señor ¡Hurra! Hoy que llena de emociones me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más calada la canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer pesos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano ¿Y cómo es que lo consiguen si no cantando canciones como es el cielito lindo que alegra a los corazones? Ay, 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 ay Canta y no llores porque cantando se alegra cielito lindo los corazones ¡Una muchacha! No hay otra curva más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas zapatillas que causan mucha alegría que alborota el cuerpo mío y los zones zavajeños del mar y la chica Suena el arpa vieja suena el guitarro que violice queja lo mismo que yo Suena el arpa vieja suena el guitarro que violice queja lo mismo que yo ¡Una muchacha! Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa que alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión pero ni una se compara con esta dulce canción que si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Bienvenidas Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán! Voy a invitar a pasar al frente a Sandra Guevara y Adriana Martínez ¡Qué gusto que nos acompañen y poderlas escuchar! Ya teníamos ganas de que visitaran elementos han estado muy activas ya les tocó de hecho estar en palco también, ¿no? Estuvimos en palco con el Mariachi Nuevo Tecalitlán nuestros maestros nuestros fundadores también de este mariachi en su 50 aniversario estuvimos ahí en palco en febrero Y bueno, ahora vienen con una sorpresa muy especial porque pues una vez más la muestra de la diversidad o de la universalidad de la música del mariachi que se va a fusionar con la música pop este 29 de octubre con Río Roma Sí, claro que sí estamos invitadas ahí nos sentimos muy contentas de estar ahí y por supuesto que apoyen la música mexicana de verdad que es un verdadero honor estar ahí con Río Roma muchísimas gracias a ellos también un abrazo y un saludo de su mariachi femenino de Botecalitlán Y que además no es la primera vez que hacen algo así ¿no? Bueno, además de que han tenido oportunidad de compartir escenario con importantes figuras de la música mexicana también han estado ya con figuras de la música pop Sí, hemos estado bueno, con los de la música mexicana hemos estado con los mejores mariachis del mundo y también con Vicente Fernández estuvimos también con Joan Sebastián y con los otros géneros musicales hemos estado con Playa Limbo Jenny Rivera también ella con ella tuvimos el honor también de estar ahí con ella algo de que fue de banda pues pero también incursionamos con el mariachi algo muy bonito también en un programa con Marc Anthony sí, con varios artistas estuvimos ahí ¿y cuántos años ya del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán? 10 años cumplimos 10 años se fundó en el año 2006 el primero de mayo y cada vez con más trabajo cada vez más presentaciones y también la gente cada vez ubicándolas mucho más ¿no? Sí, bendito sea Dios fíjate que nos da nos sentimos contentas pues porque de repente existe un poquito de machismo ¿no? en el aspecto de que somos un mariachi de mujeres y a veces hay gente que ¿cómo mariachi de mujeres? ay no el mariachi tiene que ser de hombres pero ya demostramos que no tiene que ser nada más de hombres que vean que también las mujeres podemos claro parte del empoderamiento femenino en la música y que pues se disfruta de diferente manera el mariachi cada uno con su estilo pero siempre es agradable escuchar a una mujer cantando mariachi sí, claro representamos el sentimiento de todas las mujeres el amor la tristeza todo entonces estamos muy orgullosas porque también estamos en las fiestas pero también nos ha tocado estar en el auditorio en el auditorio nacional hemos también tocado estábamos hablando de los géneros con la orquesta sinfónica infantil de México entonces también para nosotros fue un gran orgullo y un gran reto estar con ellos que es increíble y también satisfactorio todo lo que permite la música de mariachi ¿no? de presentarse desde los escenarios más pequeños tal vez en las mismas calles de alguna ciudad hasta los escenarios más grandes e imponentes ¿no? claro de verdad que es algo muy bonito digo aparte de demostrar el arte estamos en el más alto el teatro de Goyado que hemos estado también ahí con la orquesta también sinfónica de Guadalajara y la verdad que es algo que podemos hacer una fusión con la música realmente es universal podemos hacer tanto como en pop tanto como de banda tanto como o sea es algo muy muy satisfactorio para todas nosotras ¿no? y aparte nos llena de orgullo representar a Jalisco hace poco que estuvimos en Estados Unidos y fue un encuentro de mariachis femeniles mariachi flor de toloache mariachi colibrí y fusionamos ahí con todo para que vean la mujer mexicana fuimos representando Jalisco claro y que no es nada raro ver mujeres en un mariachi pero supongo que a veces es sorprendente ¿no? para extranjeros o cuando han tenido oportunidad de viajar alrededor del mundo que estén acostumbrados a ver un mariachi compuesto únicamente por hombres y que las vean siendo únicamente mujeres a lo mejor si es sorprendente para algunos extranjeros ¿no? ahorita que ven la mujer que la ven cantando que la ven bailando que la ven sintiendo entonces yo creo que es mejor el impacto con la mujer y aparte todas venimos de familia de músicos de mariachi de otros géneros también pero entonces es lo que nos representa más ¿no? que todas hemos estado estudiando venimos desde chiquitas cantando entonces ya lo traemos a la sala y bueno las vamos a poder escuchar el 29 de octubre en el auditorio Telmex al lado de Río Roma que forma parte de su gira Vivámoslo ¿qué es lo que vamos a a ver en su participación con ellos? ellos van a cantar algo de mariachi ustedes van a cantar algo de sus canciones va a ser una ellos van a cantar de mariachi y sí para que vean ahora sí que también ellos cantan no cantan mal las rancheras como dicen por ahí ¿verdad? también ellos los vamos a acompañar ahí vamos a incursionar con ellos va a ser algo muy bonito los esperamos no se lo pierdan a todos los televidentes los invitamos muy bien pues ahí la invitación y también donde pueden estar pendientes de sus próximas presentaciones ya sea aquí en Guadalajara fuera del estado de Jalisco fuera del país en sus redes sociales las pueden seguir nos invitamos a todos a que nos sigan en nuestra página de Facebook Femenil Nuevo Tecalitlán también Twitter y Instagram arroba Instagram también arroba Femenil Nuevo Tecalitlán ahí estamos para que nos sigan ahí saben sus fechas ahí piden información muy activas también para escuchar su música en las plataformas digitales en YouTube supongo que también podemos ver mucho material de ustedes también en YouTube nos pueden encontrar y cuando nos quieran para sus eventos ahí también nos pueden localizar perfecto pues que les parece si se echan una más claro que sí Sandra Guevara Adriana Martínez a todas las integrantes del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán muchísimas gracias por su visita gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y amonos con Guadalajara que es la tierra que más adoro y el cielo de mi querer guadalajara guadalajara guadalajareña esa soy yo de puro guadalajara la bella ciudad tan clara la bella ciudad tan clara como las luces del sol guadalajareña esa soy yo nidito que canta y sueña nada más para mi amor nidito que canta y sueña nada más para mi amor y soy del mero guadalajara ese señor y arriba el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán juro que sí huerta cántale bonito oír sonar un mariachi para mi no hay cosa igual sus cantos a medianoche hacen mi alma palpitar nací con los ojos grandes para poder ver mejor a un charro que con alarde me lazo del corazón guadalajareña esa soy yo de puro guadalajara la bella ciudad tan clara la bella ciudad tan clara como las luces del sol guadalajareña esa soy yo nidito que canta y sueña nada más para mi amor nidito que canta y sueña nada más para mi amor sí señor ¡Gracias! 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 Gracias por continuar en sintonía de elementos el informativo cultural de Jalisco soy paloma cumplido y hoy tenemos invitados de lujo ahora nos acompaña en el estudio Jerónimo Rauch actor, cantante bienvenido muchas gracias muchas gracias gracias por la visita ya escuchábamos y veíamos un poco de el primer sencillo me parece es Something o Come Together el que está ahora sonando ah estaba Come Together ok sí, sí, sí ahora está Come Together el segundo segundo sencillo hablábamos su primer producción discográfica como solista vale la pena mencionar después de una extensa trayectoria como cantante como actor eres argentino ya me platicabas en tus inicios en una boy band primero sí, sí bueno hice musicales también tuve mi momento con Popstars un reality show ok que los ganadores formamos una boy band sacamos tres discos y bueno en Latinoamérica sur digamos fue muy exitoso y después ya volví a los musicales y recorrido interesante divertido un recorrido exacto diverso y pues de mucha experiencia también ya en los escenarios y ahora pues una experiencia y un reto nuevo me imagino uno como solista y además un gran reto pues la producción que elegiste tributo a una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos sí, totalmente sí, sí es un desafío enorme enorme con esta incertidumbre a ver de cómo lo va a recibir la gente espero que les guste mucho y sí es una forma de agradecerles por su música reversionando sus canciones a través de nuevos arreglos un nuevo sonido y así contando como una nueva historia desde mi punto de vista de cómo me influenciaron los Beatles ¿cómo te tocaron a ti? o sea creciste con ellos desde tu familia ¿cuál es cómo es que son parte importante de tu vida? bueno me acompañaron en toda toda mi vida así desde que tengo conciencia mi padre fue el primero que nos puso los Beatles a todos desde la cuna directamente y él tocaba la guitarra y cantaba canciones de los Beatles tenía incluso su banda tributo a los Beatles se llamaba The Booms y así fue como desde pequeños que escuchamos toda la familia de los Beatles y a mí me acompañaron bueno ahora ¿no? hasta ahora hasta ahora con este lanzamiento el título es Here, There and Everywhere decíamos el primer sencillo fue Something y ahora lo que escuchamos era Come Together también bueno un reto importante para presentar en este mercado porque finalmente pues los Beatles están en inglés sí, sí, sí por eso pero queríamos conservar el idioma original de las canciones y por eso decidimos sacar el disco en inglés creemos que la música rompe fronteras y rompe incluso fronteras de idioma claro y nosotros estamos aquí este bebé ¿no? aquí lo estamos mostrando el lenguaje universal por excelencia ¿no? la música claro hay muchísimas opiniones y versiones de por qué los Beatles han sido tan importantes y emblemáticos en la historia de la música ¿para ti qué es eso que les proporcionó ese éxito que hay en sus canciones que mueve tanto a la gente? hay distintas etapas de sus carreras ¿no? en la etapa inicial ellos supieron hablarles a las personas directamente sin filtros ni nada supieron escribir bien en un mensaje directo y revolucionando quizás la forma de que se estaba escribiendo la música y después ya con toda la parte más experimental bueno han cambiado la forma de hacer música a nivel mundial y hoy en día a todos desde Adele hasta bueno no sé el que se te ocurra tiene influencia de los Beatles en todo en su progresión de acordes en el sonido a todos nos influencia es inevitable ¿verdad? sí, sí, sí y bueno y maravilloso también una gran labor pues seleccionar de tantas canciones las precisas para este tributo ¿cómo las elegiste? bueno fue más que nada ver cuál se adaptaba más a mi voz y a mi estilo a mi forma de cantar teníamos 32 en la lista de opciones y yo me las fui llevando a mi casa y las iba cantando y así fue como que algunas se quedaron fuera y otras decidimos experimentar y ver qué propuesta original podríamos hacer estas canciones y esas fueron las 14 que terminaron quedando que terminaron en esta producción que ya está disponible tanto en físico como lo ven aquí como en plataformas digitales en todas las plataformas digitales incluso también en Bebo en YouTube está Jerónimo Rauch Bebo en el canal y pueden ver todo lo que quieran hay muchas cosas ahí ya subidas para compartir claro bueno veíamos ahí ya también los videos ¿no? sí un par de videos y Something tiene un video muy bonito muy bonito que está bueno compartirlo ahí está mira justo ese ¿verdad? sí sí bellísimo muy lindo y después está bueno está Come Together We Can Work It Out esas son canciones en vivo que están incluidas ahí en el DVD porque es dos discos ¿verdad? es disco y DVD sí es disco y DVD excelente hicimos ocho canciones del disco en directo y las pueden ver y disfrutar y más que nada entender lo que puede suceder en vivo ¿no? claro cuando venga a presentarlo que esperemos que sea pronto yo también escucharte en vivo qué ganas de escucharte y bueno en relación como a los arreglos y a la propuesta musical que finalmente pues son versiones que te apropiaste también como intérprete ¿cómo experimentaron eso? ¿cómo fue el proceso para reversionar estas canciones? bueno esta canción Something fue la primera que marcó el sonido de Jerónimo Raus si se quiere decir ¿no? en los arreglos en las maquetas empezamos a trabajar con esta canción y con la formación que queríamos tener de músicos y bueno este fue el resultado que fue el puntapié inicial para que sigamos con esta misma formación en el resto del disco y bueno tiene muchos vientos mucha cosa también de jazz de R&B de funk así que para todos los gustos excelente pues muchas felicidades por esta producción está como ya mencionaste en tus redes sociales pueden seguirte y estar al pendiente de tus presentaciones también Dios quiera que sea muy pronto estoy encantado de estar aquí así que quiero volver pues ha sido un gusto recibirte en el estudio mucho gusto felicidades y ya estaremos aquí escuchándote en vivo en elementos la próxima vez gracias Jerónimo Raus gracias y continuamos con más en elementos la compañía de teatro independiente el tercer grupo convocó en rueda de prensa al segundo concurso de nuevos valores 2016 una competencia amistosa entre diferentes grupos teatrales de la escena Jaliciencia Autónoma a realizarse del 28 de octubre al 6 de noviembre el director y fundador de la compañía Moisés Orozco informó en esta ocasión participan cinco grupos la inauguración es el sábado 29 de octubre a las 19 horas con la obra La Más Fuerte con el grupo Fabiola La Torre compañía teatral La Jaula del grupo Proceño Quédate Lejos de Aviones de Papel y Sombras de Guerra de Sol Independiente serán las obras consecuentes a la inauguración y el domingo 6 de noviembre es el cierre a las 18 horas con la obra Entre Meses para Encontrar la Razón del grupo Arrebatinga Teatro al terminar esta presentación se lleva a cabo la premiación y la clausura Moisés Orozco señaló desde la primera edición del certamen que el objetivo principal es brindar un espacio a los talentos emergentes pues puntualizó resulta complicado presentar funciones en Guadalajara incluso para colectivos experimentados en el rubro enfatizó que el propósito último del tercer grupo y el segundo concurso de nuevos valores es exigir la apertura de salones especializados en el arte dramático pues el aumento de grupos independientes en contraste con las limitaciones en el inmueble institucional es cada vez más abismal Aquí lo importante es que la gente que empieza tenga un espacio tenga un grupo de personas con trayectoria que los pueda ir dirigiendo y que se foguien que se foguien en el ámbito teatral ya que a veces es muy difícil conseguir espacios Las bases del concurso son contar con un máximo de cinco años de experiencia en el campo y exponer una obra de entre 45 y 90 minutos con tema género y estilo libres Los participantes competirán por los premios a Mejor Actor Mejor Actriz Mejor Coactor Mejor Coactriz Mejor Director y Mejor Puesta en Escena El Centro Artístico y Cultural El Tercer Grupo ubicado en Calzada del Ejército 226A fue creado por Moisés Orozco hace cuatro años con la finalidad de ofrecer puestas en escena cada semana actualmente exhibe galerías de arte e incluso conciertos musicales con imágenes de Armando Peña e información de Cristian Gómez Elementos Al sur de Egipto fueron encontradas dos tumbas del periodo tardío faraónico que datan del 724-342 antes de Cristo El hallazgo contiene restos de momias y sarcófagos ambas criptas están en mal estado La escritora Lucía Perillo falleció a los 58 años de edad galardonada con el premio nacional Rebecca Johnson-Babbitt escribió varias colecciones de poemas entre los que destaca Incianimating the Elephant obra finalista del premio Pulitzer El cantante Pete Burns vocalista de la banda Did It Alive falleció a los 57 años de edad a causa de un paro cardíaco El cantante llamó la atención en los años 80 con sus extravagantes looks y en 1985 alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos con la canción You Spin Me Roth Gracias por continuar con nosotros en Sintonía de Elementos soy Adrián Peña recuerden que tenemos redes sociales para que se comuniquen y también participen por los boletos que estamos regalando para el ballet de Holanda arroba Elementos C7 en Twitter programa Elementos en Facebook y nuestra línea telefónica 3030-5307 y con más información a lo largo de la semana le hemos presentado diferentes opciones de la celebración del Día de Muertos a lo largo y a lo lancho de nuestro país y ahora es el turno de León Guanajuato y está con nosotros en la línea telefónica Katia Nilo Fernández ella es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León para hablarnos del Festival de la Muerte que inicia el día de mañana Katia qué gusto saludarte cómo estás igualmente cómo estás Adrián mucho gusto saludarte y saludar a todos a toda tu audiencia contentos de poder presentarle a nuestro público una opción más para que viajen y vivan la celebración del Día de Muertos que a fin de cuentas es una de las más simbólicas y representativas de nuestro país ante el mundo y sé que tienen muchísimas actividades de toda índole así es de hecho iniciamos justo mañana la verdad es que nos emociona cada año siempre tener esta posibilidad de celebrar esta tradición y bueno pues en el instituto en la ciudad de León tenemos ya 16 este es el 16 Festival de la Muerte que tenemos y que llevamos a cabo aquí en la ciudad de León entonces bueno pues está lleno de distintas actividades tenemos desde eventos escénicos representaciones en el panteón tenemos también eventos en algunos de los teatros en la catedral de la ciudad en la plaza principal tenemos espectáculos en todos los espacios como ves claro y además pues hay desde caminatas nocturnas también lleno de historias lleno de leyendas como pues sabemos que es un sitio mágico y pues una de las sedes principales es justo el instituto cultural de León y también el panteón San Nicolás así es fíjate que iniciamos el festival el día de mañana justamente tenemos desde en la calzada de la ciudad de León en la calzada de los niños héroes tenemos ahí una serie de montajes de altares y ofrendas para celebrar la fecha tenemos también una exposición en Casa de la Cultura que se llama La muerte se pinta sola tendremos también en igual una exposición de catrinas en la Casa de la Cultura de Fernanda Hernández las ofrendas de Día de Muertos en la Universidad de la Ciudad de León así como las representaciones que serán el 27 y el 28 tendremos representaciones en el Panteón San Nicolás tendremos el 27 la función de Pedro Páramo y al día aquí tendremos dos funciones el día el 27 a las 9 y a las 10 de la noche y el viernes tendremos un concierto de música prehispánica se llama Xolotl el grupo y tendremos ahí también un recorrido con una representación simultáneamente habrá la plaza principal donde tenemos este festival de alpeñique tenemos ahí algunos de los eventos también con Monches Tenta Leyendas que estarán el miércoles a las 7 de la tarde tenemos en el pasión de San Nicolás también el ciclo de cine La Muerte Viva que este año será dedicado y abocado a abordar el tema de zombies desde las obras de cine de arte y tendremos también Molier por ella misma representado en la Casa de la Cultura Diego Rivera así como la Siempre Viva que estará también en la zona donde están los alpeñiques ahí en la Plaza Fundadores tendremos Viterina y el Jardín de la Muerte que es un montaje que viene de Guadalajara que estará el día 31 a las 7 en el Teatro Manuel Doblado y cerramos justamente con esta caminata que se llama El Despertar de las Ánimas que se lleva a cabo del Panteón San Nicolás hacia la zona principal de hoy centro pues hay la invitación para todo nuestro público para que se den una vuelta a partir de mañana 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre además tan cerca que está de Guadalajara y con una ruta muy accesible ¿no? Efectivamente estamos es una ciudad que está muy cerca que tiene toda esta oferta relacionada con Día de Muertos pero igual hay otras actividades que pudieran hacer entonces tienen posibilidades de cubrir como muchos eventos no nada más de representación de la muerte también tenemos temporada teatral en el Teatro María Griever con distintos montajes y bueno pues estamos listos para recibir a turismo de todos lados pues muchísimas gracias por la invitación Katia Nilo directora de desarrollo artístico y cultural del Instituto Cultural de León Guanajuato un abrazo hasta allá muchas gracias Adrián y acá los esperamos claro que sí cuídate y bueno tenemos más música en elementos y escuchamos ya una probadita de la voz y la propuesta de Sabina que el día de hoy nos visita en el estudio con esta propuesta de fusión pop y vamos a tener el gusto de escucharlos a Sabina y a su banda bienvenidos muchas gracias gracias por estar aquí y ahora platicamos un poco más sobre la propuesta adelante gracias tú es negro yo todo blanco todo puede suceder vemos trostros diferentes nada es casualidad los caminos son distintos van desolando frente a ti hay quien intente confeserte pero tú decides cuál te amar solo tú solo tú solo tú solo tú solo tú solo tú disfrutar es así estás caminando por la vida viendo lo que crees que ves solo necesitas contemplar disfrutar y despertar los caminos son distintos van desolando frente a ti hay quien intente confeserte pero tú decides cuál tomar solo tú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sabina, bueno, acabamos de escuchar la propuesta, eres cantante, compositora Correcto, así es Son de aquí, ¿verdad? De Guadalajara Sí, de aquí de Guadalajara, sí es Tapatíos Y platícanos un poco cómo surge la propuesta, tienen ya un par de años juntos Sí, bueno, de hecho acabamos de celebrar, acabamos de celebrar lo que fue nuestro segundo aniversario ya como Sabina Yo, bueno, me presento, yo sí soy Tapatía, les voy a presentar también a los chicos Claro Tenemos a Edgar González en la guitarra, de hecho es de La Paz Tenemos a Leo Gómez, tenemos a Evi Zambores y tenemos también a El Pérez en la otra guitarra Muy bien, bienvenidos todos Juntos hacemos este sonido Y bueno, cumpliendo su segundo aniversario, háblanos Sabina de la propuesta musical, qué es lo que buscan compartir con este proyecto Claro que sí, bueno, el proyecto son letras y es música original Por lo pronto estamos ya terminando de grabar ya lo último que nos hace falta para terminar el disco Ok Que vamos a estar presentando ya en noviembre Y ya esta semana empezamos con los promos para hacer el lanzamiento del nuevo y primer sencillo Que es esta canción que acabamos de tocar, se llama Solo Tú Excelente Entonces, pues quisiera invitarlos a que me sigan en mis redes sociales En Facebook estoy como Sabina Oficial En Instagram como Sabina Official Media, es con doble F Y en Twitter como Sabina Oficial, doble F, también guión bajo Entonces por ahí vamos a estar publicando también fechas y las siguientes presentaciones Muchas felicidades por el nuevo sencillo, por el disco Y hablando de esta presentación en noviembre, ¿cuándo va a ser y dónde va a ser? Vamos a estar, bueno, nos quedan 10 días aquí en Guadalajara aproximadamente Vamos a estar en Baja California Sur y luego nos vamos a ir hacia la Riviera Maya ¡Guau, de punta a punta! Sí, exactamente, entonces pues vamos a estar poniendo en las redes sociales los lugares en donde nos vamos a estar presentando Entonces pues los invito a que nos sigan y por ahí nos van a estar yendo Claro, ahí pueden estar pendientes de toda la información sobre las próximas presentaciones Y también pues como ya mencionaste en tus cuentas pueden encontrar videos como lo que estamos viendo Un poco del proceso de lo que ha sido el disco, imagino Exactamente, exactamente, así es, encuentran más material de lo que ya tenemos Y pues ahí muy pronto en estas semanas van a estar viendo todo el material nuevo Muy bien, pues enhorabuena por este esfuerzo Muchas gracias Y me parece que tenemos que enviar al corte y al regresar tendremos el gusto de escucharlos de nuevo, ¿les parece? Claro que sí, muchas gracias Volvemos con más Elementos El bailarín y coreógrafo Don Ostiarra Juan Carlos Santamaría, Premio Nacional de Danza de 2008 en España Falleció a los 51 años de edad Fue director de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Coreógrafo en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid Y en 1998 fundó la Santa María Compañía de Danza En la Catedral de Santiago se encontró una nueva figura de la Escuela del Maestro Mateo Que data del siglo VIII y perteneciente a la antigua fachada románica Sus medidas son de 1.85 metros y se encuentra en muy buena calidad y será expuesta el próximo mes en el Museo del Prado Una llave de hierro de un casillero del Titanic fue vendida en 104 mil dólares en Londres e Inglaterra El objeto pertenecía a uno de los administradores del barco, Sidney Sedunary, quien falleciera cuando el transatlántico chocó contra un iceberg Y continuamos en Elementos, soy Paloma Cumplido, hoy disfrutando de la propuesta musical de Sabina Ya platicábamos, están a punto de lanzar su primera producción discográfica Ya el sencillo también, que acabamos de escuchar completamente en vivo aquí en Elementos Le recordamos que tenemos retransmisión hoy por la noche y que pueden consultar nuestra programación también en YouTube Para que bueno, disfruten de nueva cuenta de esta interpretación Y les vamos a invitar a que nos compartan otra rola, si es posible Claro que sí Y pues recordarles que en redes sociales estarán actualizando toda la información para sus próximas presentaciones Claro que sí, por todas nuestras redes sociales nos pueden seguir Ahí vamos a estar anunciando las siguientes fechas y presentaciones Y bueno, el siguiente tema se titula El Sol en mi corazón Y también es una canción que va a ir incluida en el disco Excelente, de nuevo gracias por acompañarnos y felicidades Gracias por ver el video Bebорт 3 Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El sol no me quema Solo me alimenta El tiempo no va a afectar Ay, mi vida serena, mi vida serena, mi vida serena En mi cabeza te tengo y no puedo No tengo cuerpo, solo te tengo a ti En mi cabeza te tengo y no puedo No tengo cuerpo, solo te tengo a ti En mi cabeza te tengo y no puedo A tomar un poco de sol Y por la noche me propongo A tomar un trago de robo En mi cabeza te tengo y no puedo No tengo cuerpo, solo te tengo a ti En mi cabeza te tengo y no puedo No tengo cuerpo, solo te tengo a ti En mi cabeza te tengo y no puedo Tengo tu mirada en tus manos Te solo esperaré el mañana El ayer se disolvió en el aire Que canta En el aire que canta En el aire que canta Tu ojalá en el aire que canta Tu ojalá salir el sol En mi corazón Tu ojalá salir el sol Tu ojalá salir el sol En mi corazón Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pendientes de las próximas fechas y lanzamientos de Sabina a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias por su visita, los esperamos pronto aquí de regreso. Cambiamos de tema, ahora vamos a las artes plásticas para platicarles de la colectiva que actualmente se exhibe en Galería Ikeri, que se titula La Cama. Hablar de la cama como un objeto trascendental en la vida del ser humano fue el motivo creativo y de reunión para los artistas que participan en la colectiva que lleva ese título. Uno de ellos, Dan Montellano, quien tomó como referencia la canción del cantautor mexicano Cuco Sánchez, La Cama de Piedra, para realizar su obra. En la cama naces, en la cama amas, en la cama mueres. Entonces a partir de esas pláticas dijimos, ah bueno, ¿por qué no reunirnos para hacer una exposición acerca de este tema, la cama? Para el pintor y escultor Álvaro Nieto, expresó estar orgulloso de compartir un tema tan interesante con diferentes técnicas y perspectivas estéticas de los demás nombres que protagonizan la muestra. Habla precisamente de eso, de la vida, de la muerte, de todos esos momentos también difíciles de sufrimiento, de dolor. No solamente los tuyos, sino los de los antepasados, ¿no? Ahora estamos acostumbrados al consumo, donde la cama es tu cama, pero antiguamente una cama pasaba de generación en generación y con historias, ¿no? Y ahora vamos con Víctor Ortiz, director del Museo del Periodismo y de las Artes Gráficas, que nos habló de las diferentes actividades que podemos disfrutar en este espacio. En la antigua Casa de los Perros, en el centro de la ciudad, se hospeda el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas Mupá, un recinto que alberga la historia de los medios de comunicación, en especial los impresos. Tal es el caso del primer periódico El Despertador americano. A través de las salas del Mupá, la historia, el arte y la cultura se respiran, pues el público siempre encontrará exposiciones temporales, permanentes y talleres. Acerca de la próxima inauguración de retratos, resultado del Premio de Periodismo Fernando Benítez, exposición de la que será sede del museo, su director Víctor Ortiz dijo. Inauguramos una el 10 de noviembre. Es una exposición que reúne a los ganadores y a las menciones honoríficas del Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que organiza la Fera Internacional del Libro, en este caso de fotografía. Por otra parte, también en el mes de noviembre se festejarán los 15 años de trayectoria artística de José Pérez López. Su exposición se llama Enigmas de la Conectividad y hay en esa exposición de todo. Audio, hay muchas piezas que tienen que ver con los medios de comunicación y en el fondo es una reflexión sobre los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación interactúan con la población en este inicio de siglo. Cabe señalar que de cada exposición se desprenden actividades paralelas que pueden consultarse en el sitio oficial de la Dirección de Cultura Guadalajara. A pesar de que en este momento en el centro hay obras por la línea 3 del Tren Ligero, el museo está abierto y hay flujo de gente, hay muchos visitantes y bueno, los esperamos a esos visitantes y a más. El MUPAC permanece abierto de martes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 9 a 14 horas. Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González. Pues como siempre un programa variado y diverso con muchas propuestas de las que puede disfrutar y en las que puede participar dentro y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, nos dejaron regalos nuestras amigas del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, son dos discos, Lo Bonito de Jalisco y Hay Jalisco para que participen a través de nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter, Programa Elementos en Facebook y bueno, tenemos más regalos, ¿no? Sí, tuvimos mucha música hoy, ¿no? De diferentes géneros, padrísimo. También tenemos boletos, como le habíamos mencionado, para las presentaciones del ballet de Holanda en nuestra ciudad, vienen del Festival Internacional Cervantino y pueden seguir participando a través de redes sociales en Arroba Elementos C7 en Twitter y Programa Elementos en Facebook. Por cierto, un saludo a Federico Velasco Urzúa, que felicita el programa y a Leni y Michela Íñiguez, que también felicita el programa y están participando por estas cortesías. Gracias por comunicarse con nosotros. También, bueno, hoy escuchamos la propuesta de Jerónimo Rauch, aquí tenemos su producción que ya pueden encontrar, como nos comentó, en todas las plataformas digitales con este tributo a los Beatles. Y sería bueno también hacer un playlist y publicarlo en Spotify, ¿no? Con todas las propuestas que presentamos aquí en Elementos, por lo pronto el día de hoy Jerónimo Rauch, el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán y Sabina. Así es. Y, bueno, obviamente con mucho más para el día de mañana, ya tenemos preparado un gran programa como cada día. Tendremos la visita de Mercedes Medina Soprano, que se va a presentar el jueves, en los Jueves de Música en el Palacio de Guadalajara y también están hablando de un nuevo espacio para la trova, recordando que recuerda un poco aquel emblemático lugar La Peña Cuicacal y entonces tendremos los detalles el día de mañana. También la pintora Rosana Zuber, que exhibe en la Casa de la Cultura de Tlajomulco, nos va a estar hablando de esta propuesta. Y pues mucho más, ya saben, como siempre, los recorridos por nuestros diferentes municipios y muchísimas propuestas más. Y hay que recordarle también a las personas que C7 se va al 17 a partir del 27 de octubre para que reprogramen su televisión y sigan disfrutando junto con nosotros de toda la programación de C7 Jalisco a través del 17.1 y 17.2. Muchas actividades en torno a nuestra tradición, la celebración del Día de Muertos en los próximos días y este fin de semana. Y, bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Los dejamos con algo más de música. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña, los esperamos mañana con mucho más.